Para mi retoño, el viejo baby Vientos de espesa presencia, enfrian las horas calientes Mientras en la playa juegan las olas con la corriente Mientras en la playa juegan las olas con la corriente Son las cargas aguateras, las que llenan tinajones Y un canto de cumbia alegra de la orilla a los portones Y un canto de cumbia alegra de la orilla a los portones Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿dónde está Manuel? Aguatero, Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿dónde está Manuel? Aguatero, Aguatero Que hace tiempo no lo veo, que en mi casa estoy sin agua Necesito que me llene, que me llene la tina Necesito que me llene, que me llene la tina Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿dónde está Manuel? Aguatero, María Cristina, la nana y Tatiana Calones de boca rota, con fondos de cieno gris Vacía tus aguas morenas, que el cloro cambiará el matiz Vacía tus aguas morenas, que el cloro cambiará el matiz Filtros de piel arrugada, también les llega su turno Ve llorar sobre tinajas, las aguas que trae el burro Ve llorar sobre tinajas, las aguas que trae el burro Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿dónde está Manuel? Aguatero, Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿dónde está Manuel? Aguatero Y hace tiempo no lo veo, que en mi casa estoy sin agua Necesito que me llene, que me llene la tina Necesito que me llene, que me llene la tina Aguatero, ¿dónde está Manuel? ¿dónde está Manuel? Aguatero 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 ¿dónde está Manuel? Aguatero 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 Gracias por ver el video